Música Amén Fueros un cliente, lo distece a ti, mi hija Es mi cruel, pero en la tía, pero en el corazón ¡Oh! 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 Yo me suelo en el momento que antes iba a pasar ¡Oh! ¡Oh! Y piensame cuando te volvió en el final Y yo se ha dado esta mañana contigo ¡Oh! 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 ¡Oh!